Le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la tuve la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera... Y la voy a la mente paellera. ¡Eso! 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 ¿Y dónde llega el agua? ¡Llegaba el agua el torre un restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Aaay! Confía. ¡C Washington, entrada 3, 2, 2, 1! ¡No! ¡No me llamo así, rápido! ¡No me llamo así, rápido! Aía de... ¡No me llamo así! ¡No me llamo así, rápido! No, all I have to do is make a couple phone calls. And then we'll see if you're going to be on YouTube running a day or not. And then we'll see if you're going to be on YouTube.